¿Quién es? ¿Quién es? Es Carla Es Carla Es su tía Es tremenda Y qué guapa se ve ¿Qué? Juan Enio What? Look at your mom That's your mom Hasta que ella esquina hace su tía No, 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 no. Mama caught him and told me to come back for me. Papi tiene que venir a llevarlo para que le llevas un ralo. Ya viene. Viene Tía Carla Viene Tía Carla Viene Tía Carla Viene Tía Arrachuda Viene Tía Eva Viene Tía Carla Viene Tía Charles Y anda la policía.